Desde la ciudad de Hermosillo, el reconocido tenor español Plácido Domingo, le cantó por primera vez a Sonora al ofrecer un espectáculo a más de 20.000 personas. Un concierto que inició poco después de las 8.30 de la noche, con acompañamiento de la Orquesta Filarmónica del Estado de Sonora. Además, tuvo como artistas invitados a la soprano Ana María Martínez y a los tenores, el sonorense Arturo Chacón y Plácido Domingo Jr. Un programa que duró casi tres horas y que contempló ópera, piezas de zarzuela, comedia musical y no podía faltar la música mexicana. Plácido Domingo consintió a los asistentes acompañado del mariachi al cantar piezas reconocidas, entre ellas del fallecido Juan Gabriel. La presidenta del sistema DIF Sonora, Margarita Ibarra de Torres, recordó que el fin del concierto es la recaudación de fondos para crear una casa hogar en la comisaría Miguel Alemán, en beneficio de 200 menores migrantes, hijos de trabajadores agrícolas. Calculamos aproximadamente en un mes más, mes y medio, poner ya la primera piedra, pues va a ser un centro, una casa hogar totalmente ecológica. Al concierto acudió una representación de indígenas triquis, quienes entregaron una ofrenda floral a los artistas. Antonio Martínez, indígena triqui, habló de la necesidad que tiene la población indígena que habita en la costa de Hermosillo y cómo les beneficiará la casa hogar. Nosotros trabajamos en los campos, nos salimos a las cinco de la mañana para ir a trabajar al campo y llegamos tarde, entonces siempre los niños se quedan solos en las casas, de veras, no tienen ningún apoyo, no hay en qué apoyar, pero ahora sí, ojalá, este proyecto esperamos. Asistentes al concierto expresaron su satisfacción de acudir al mismo, que dijeron difícilmente podrían ir a otro país. Muy bonito, además que aquí sale el bariachi y en otros países no sale el bariachi, esa es la diferencia, entonces muy bonito, toda la gente muy contenta, la música, el alma te la sube. Canciones como Bésame Mucho provocaron la euforia y aplausos del público. Así que esta es una de las presentaciones donde el público prácticamente ovacionó al tenor, al gran tenor Plácido Domingo, aquí desde el Estadio Sonora, un lleno casi total. Habitantes del municipio de Benjamín Gil, el matrimonio de 50 años, Espinosa Quijada, disfrutó el concierto de Plácido y recordaron cómo se enamoraron. Pues todas, estuvieron muy bonitas, pero Bésame, mucho. ¿Por qué le gustó más esa? No, porque era cuando me llevaba a serenar a él. Ajá, ándele. Pero platíquenos, con la canción de Bésame la conquistó a su esposa. Sí, en aquel tiempo, en aquel tiempo. Sí, ahorita recordó los buenos tiempos con Plácido Domingo. Al final del concierto y como se esperaba, cantó acompañado del mariachi piezas como Al son de la negra, El rey, así como las tradicionales mañanitas, en honor a la Universidad de Sonora por su 74 aniversario. Y para cerrar con broche de oro, Plácido Domingo deleitó a su público y sonorenses con la canción Sonora Querida, una de las piezas más esperadas. Sonora querida, tierra consentida, de dicha y placer. ¡Échale bonito Plácido Domingo! ¡Gracias! 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 Con la asistencia de más de 20 mil personas aquí en el Estadio de Sonora, se dieron cita a no solamente habitantes del Estado de Sonora, sino también del país y del extranjero. Con imágenes de Carlos Valenzuela, Karina Barraza, Noticieros Televisa Hermosillo.